Tiene Chile como una distopía de este tipo de cosas. En Chile han privatizado todo el sistema de educación pública a través de estos modelos neoliberales y tienes cosas como esta. Quien maneja la escuela es un inversionista que está mirando la escuela como un lugar de hacer ganancias. Entonces, el Estado le paga a este empresario que es el que maneja esa escuela pseudo pública, que ahora está privatizada en manos de una escuela elemental o una escuela secundaria. Estoy hablando de esto. Ya las universidades es peor todavía, pero mira lo que pasa. Entonces, estos empresarios para hacer ganancias, para incrementar sus ganancias, el Estado les paga el doble por cabeza, por cada niño, por cada cabeza de niño, si los niños tienen alguna patología. Entonces, ¿qué hacen? Contratan psicólogos para que le hagan un estudio psicológico del alumnado de la escuela y da la casualidad que el 30, 40 y en algunos casos hasta el 50% aparecen con patologías. Esos niños ya son marcados como niños con patologías. ¿Por qué? Porque el Estado le dobla la cantidad de dinero por cada niño que tenga patología. Entonces, patologizan toda una población de niños que quedan marcados para el resto de sus días como niños con desórdenes patológicos que les va a marcar para el resto de la vida. Y hacen este tipo de cosas para que tengan una idea de lo perverso de la privatización, de la escuela pública, de la escuela elemental y secundaria. Ahí les pongo el ejemplo de Chile, porque Chile yo diría que es, vamos a poner la... Chile es, ha llevado el neoliberalismo hasta los más rincones, o sea, hacia todo, producto de una dictadura genocida que logró imponer por la fuerza estas lógicas. Y yo siempre digo, el día que haya la tecnología para vender el oxígeno que respiramos, Chile va a privatizar el oxígeno y te lo va a vender para poder respirar. O sea, Chile ha privatizado hasta las carreteras, hasta el uso de las carreteras. Tú tienes que pagar por el uso de las carreteras. Tú tienes que pagar por las escuelas. Tú tienes que pagar por todo. Y las universidades tienen precios muy, muy brutales. Tienen el mismo sistema que Estados Unidos, donde no hay universidad pública, lo que hay son universidades privadas o privatizadas, donde los precios a pagar por la matrícula son de miles y miles de dólares. Entonces, imitando el modelo americano. Y digo esto porque la educación y los sistemas pedagógicos van camino a modificarse radicalmente con las distopías del 1%, donde de una vez y por todas se saquen de encima la pretensión de educar a todos y privatizar el sistema y hacer de la educación otra empresa de hacer ganancias. ¡Gracias!